Soy un territorio en expansión Luz mediante deliberación Ojos que no duermen sin mirar atrás Un planeta rojo que admirar La ventana se abre sin dudar No, no, no Y del otro lado el sol se va Deja que te enseñe mi canción Para descubrirme un poco más El reloj frenó Siento el viento abrir mi voz Dejo oír el mar Dejo libre la razón Elijo volar disfrutando el sentido Que tiene mi intuición Relajando lo miedo Viviendo el deseo de hoy Elijo volar disfrutando el sentido Empodero mi noción Relajando lo miedo Viviendo el deseo de hoy Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Y mi naturaleza me envolvió, y dejó que el suspiro me devuelvan Cada sueño escrito en mi pared, el reloj frenó Siento el viento abrir mi voz, dejo oír el mar Dejo libre la razón, elijo volar disfrutando el sentido que tiene mi intuición Relajando lo miedo, viviendo el deseo de hoy Elijo volar disfrutando el sentido, el poder o mi noción Relajando lo miedo, viviendo el deseo de hoy Relajando lo miedo, viviendo el deseo de hoy Relajando lo miedo, viviendo el deseo de hoy